Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Y ahora me gustaría que siguiéramos con lo que estamos estudiando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo pero no sin antes de rogar a Dios que nos ayude no solamente a exponer con fidelidad su palabra sino que a la misma vez también nosotros podamos apropiarnos de ella y poderla aplicar poderla vivir como lo que Dios quiere que tú y yo hagamos Así que te damos las gracias Padre por tu bondad por tu fidelidad por este tiempo en el cual tú nos sigues visitando a través de tu Espíritu Santo de tu amor, de tu gracia te pedimos que tú abras nuestros ojos para poder ver la verdad de lo que tú nos enseñas en tu palabra pero sobre todo que abras nuestros corazones para podernos aferrar a la persona de Jesucristo para quienes no te conozcan Dios que tu Espíritu Santo traiga un claro y fuerte convencimiento de que separado de ti nada podemos hacer de que estamos bajo condenación si no recibimos a Jesucristo como ese regalo, esa dádiva de Dios en Cristo Jesús para esa vida eterna gracias por este momento Dios y que tú seas glorificado Jesús en la persona de Cristo Padre, la persona de Cristo por medio de tu Espíritu Santo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén vamos a seguir en esta clase que estamos viendo las cartas pastorales la primera carta de Pablo escribiendo a Timoteo estamos en el capítulo número uno y seguimos con esta exposición y nos encontramos en un contexto de los versículos del 12 al 17 que bajo lo que hemos puesto en cuanto a título del bosquejo analítico este desgloce de estos 113 versículos está enseñándonos sobre la doctrina de Pablo y una de las cosas que nosotros estamos viendo es que este tipo de doctrina bíblica por supuesto está tomando la iniciativa de lo que él había experimentado en Cristo y él está enseñándonos el ejemplo de lo que él era antes de conocer a Cristo y de lo que él había obtenido ahora en Cristo Jesús por los méritos únicos de Jesús y a través de su gracia pero vimos algo importante en el inicio del versículo número 12 que Pablo da gracias a Dios por dos cosas inmeritorias él no tiene mérito por la cual vemos que está dando gracias a Dios dos grandes verdades y así a grande rasgo vemos que Pablo deja de manera explícita dos cosas importantes que me tuvo por fiel y el siguiente punto es poniéndome en él en el ministerio pero no sé si notamos y apreciamos que lo que Pablo nos está enseñando aquí en este versículo número 12 en adelante Pablo nos ha enseñado lo que era con anterioridad o sea cómo estaba tan alejado de ese Dios que él profesaba seguir servir agradándole y que de manera errónea estaba haciendo lo que no lo estaba haciendo en Cristo y por tanto Dios no recibía ninguna gloria de esos esfuerzos y de esa manera de vivir como Pablo tenía tan estricto en cuanto a la ley pero lo que Pablo trae a la memoria es más bien su hostilidad que tenía hacia ese mismo Jesucristo el Hijo de Dios el cual él perseguía a los cristianos como aquellos quienes seguían a Jesús por tanto Jesucristo mismo recordamos tres veces el testimonio de la conversión de Saulo de Tarso en Pablo el apóstol de los gentiles como Lucas registra en el libro de los hechos en el capítulo 9 22 y 26 lo que nosotros vemos que Jesús cuando tiene este encuentro con Pablo cuando él es quien llama a Pablo cuando él es quien dice por qué me persigue lo que sí le dice Jesús con bastante claridad es que yo soy a Jesús a quien tú persigue él es el cabeza de la iglesia por tanto cuando Pablo perseguía a la iglesia sin saberlo estaba persiguiendo al mismo Jesucristo y esto es lo que Pablo tiene en mente y es por eso que en el versículo número 12 de manera muy específica nos está enseñando algo importante en cuanto a cómo él había estado con contra todo lo que realmente era Cristo contra todo lo que era su iglesia y lo que sí nos está enseñando es que él era un hombre blasfemo como vemos dentro en su contexto él era un hombre que era perseguidor dice que era agresor todo lo que él era sin Cristo pero ahora también estamos viendo lo que Pablo nos está enseñando que Dios tuvo para con él y lo que vemos es que Pablo nos enseña que Dios mostró misericordia y otra de las cosas que nos enseña es que por su ignorancia por su incredulidad por su incapacidad por su ceguera ahora lo que Pablo tuvo es misericordia de Dios pero otra de las cosas que creo que cambia el asunto es cuando vimos en el versículo número 12 también es que lo primero que hace es que él da gracias él da gracias a Dios y esto es algo que no solamente no olvida sino esto es algo que ya nos está enseñando también cada quien de nosotros que estamos en Cristo lo que realmente debe de haber en abundancia en nuestros corazones es agradecimiento aquel quien es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre entonces Pablo da gracias como dice en el versículo número 12 por esa obra que Dios inicia en su vida por medio únicamente de la persona de Jesucristo pero que ahora nos dice que esa gracia de Dios hizo algo poderoso en su vida de manera sobreabundante a través como bien vemos en la palabra de la fe en Jesucristo otra de las cosas el amor que se haya en Cristo Jesús lo que lo tiene solamente está en la persona de Jesucristo de esa fe y ese amor como dice el versículo número 14 pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hayan en Cristo Jesús ahora seguimos en continuidad dentro del mismo contexto y leemos el versículo número 15 y nos dice palabra fiel digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero la nueva traducción viviente nos lo dice en esta manera algo más sencillo dice que la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales este es el énfasis que Pablo está dando en este texto evangelístico dice yo soy el peor si bien en otras versiones el primero de todos aquí dice bien claramente el peor de todos los pecadores así que este inicio del texto del versículo número 15 nos está enseñando que lo que tú y yo tenemos ante nuestras manos es una palabra fiel y digna es una palabra que nos está demandando plena confianza en ella misma a cada quien de nosotros rendimiento es una palabra que nos está acreditando que lo que Dios dice habla con el carácter de lo que él es él es la verdad absoluta así que esta palabra de la cual Pablo está hablando tocante a su propio testimonio y es un pasaje muy evangelístico porque de manera muy comprimida nos está enseñando la verdad de lo que es el evangelio de Jesucristo es un texto muy rico pero lo primero que me gustaría que viéramos es el inicio del versículo número 15 palabra fiel y digna de ser aceptada por todos ahora es curioso cuando uno mira esta expresión este inicio palabra fiel y digna si tú estudias o lees un poco las escrituras si también hablamos del nuevo testamento vamos a notar que esta expresión aparece cinco veces y solamente aparece en las cartas pastorales es un detalle a tener en cuenta no la vas a encontrar en otro lugar o sea que palabra fiel y digna la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo su segunda carta y Tito que son las cartas pastorales cinco veces la encontramos la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo tres en el versículo número uno a sección o después de que hemos visto el versículo número 15 es una pero esta segunda vez aparece aquí en el capítulo tres versículo número uno que nos está enseñando palabra fiel es esta capítulo cuatro versículo número nueve la primera carta también de Timoteo dice lo siguiente palabra fiel es esta y digna de ser afectada afectada por todos segunda de Timoteo dos once palabra fiel es esta nuevamente y en Tito capítulo tres versículo número ocho palabra fiel es esta entonces lo que Pablo está haciendo énfasis tocando estas cartas pastorales es el inicio de lo que es el evangelio de Jesucristo lo que es la verdad y la fidelidad de lo que contiene el mismo evangelio de Jesús ahora es verdad que estas palabras eran declaraciones o una síntesis o resúmenes de lo que estaba implicando un mensaje cada vez que nosotros encontramos palabra fiel y digna lo que está enseñándonos es una doctrina es una enseñanza es algo que precedentemente ha venido enseñándonos o de lo que posteriormente se nos va a enseñar tocante a una doctrina bíblica nosotros sabemos que esto eran palabras y dichos conocidos en el apóstol Pablo por lo que estudiamos en cada uno de nuestros versículos que estamos viendo y específicamente tenía que ver con doctrinas fundamentales principios bíblicos de modo que cuando Pablo usa estas expresiones que vemos aquí él tiene la idea en mente de que en cada una de estas expresiones se está mostrando una enseñanza de Dios un principio elemental y fundamental para la vida de todo cristiano y nos está enseñando una gran verdad bíblica o una gran verdad teológica explícita en esa porción de las escrituras es importante estas cinco veces que encontramos en las cartas pastorales esta expresión pero primero de Timoteo 1 15 y en el 4 9 tiene un énfasis añadido de lo que nos enseña dice que es digna de ser aceptada o de ser recibida por todos no solamente es una palabra fiel y digna sino que en continuidad tiene esta parte añadida en estos dos textos y dice que es digna de ser aceptada por todos es fiel y digna pero cuando es aceptada por todos así que tú y yo estamos frente a una palabra que es fiel y digna lo que nos enseña el apóstol Pablo este es el resumen del evangelio esto es lo que Dios tiene para con los hombres esto es lo que Pablo experimentó y esto es lo que Pablo ahora está mostrando en cuanto a la respuesta de la doctrina de Pablo desde el versículo 2 al 17 si pudiéramos preguntar bueno ¿qué es esta doctrina de Pablo? esto es lo que transformó la vida de Pablo una palabra fiel y digna que él experimentó en una transformación por la vida de Jesucristo y que fue algo tan grande y tan cambiante en su vida que dice que esto es algo que es digno de que todo el mundo pueda aceptarlo es digna de confianza como hemos visto en la naturaleza de un viviente o sea es algo seguro sin ningún desperdicio esto es lo que Pablo tiene en mente es como decir no solamente me ha transformado sino que en esta transformación cuando yo estoy hablando de mi propio testimonio y de una doctrina bíblica tengo que decir que esto es algo digno de confianza y que por tanto todo el mundo tiene esta oportunidad de recibir esta gran verdad cada vez que el evangelio es anunciado porque es que palabra fiel y digna de ser recibida por todo está hablándonos de palabra está hablándonos de una predicación de una enseñanza de un contexto de algo escrito y esto es lo que Pablo tiene por supuesto como primer punto como algo relevante para con lo que está escribiendo en cuanto a este tema principal de una doctrina bíblica dándolo a una iglesia por medio de Timoteo donde se estaba enseñando engaños herejías falsas enseñanzas por eso esto toma relevancia y peso porque frente a la mentira Pablo está confrontando y refutando estas mentiras esos engaños que se estaban enseñando la iglesia con lo que es la verdad que es una palabra fiel y digna y que por tanto tenemos que estar todos con este anhelo de poderlo recibir en nuestras propias vidas curioso pero esta expresión de la que estamos hablando se compone en el griego de ocho palabras tiene una enseñanza profunda o sea esta expresión de la palabra que estamos viendo es algo directo pero no es algo directo donde tú y yo tenemos que examinar investigar es algo directo pero algo muy aclaratorio es una palabra que ya está expuesta con bastante claridad es una palabra donde nadie puede decir o tener duda que no entiendo el énfasis que nos está dando este texto es que ya es una palabra fiel y es una palabra digna y que por tanto todo hombre tiene que tener esta palabra con un corazón fiel y confiado a recibirla en su propia vida o un corazón hambriento donde podamos recibir esta gran verdad de lo que nos está enseñando el propio evangelio esto es lo que expresa la verdad del evangelio mismo de lo que Cristo había hecho en su propia en su propia vida así que aunque es un texto el versículo número 15 que sin lugar a duda vemos que no hay ningún atisbo de confusión que nos habla con bastante claridad que es explícito es conciso es un texto que ya nos está enseñando lo que nos está enseñando verdad que aquí no hay ningún tipo de digamos de confusión como tampoco de necesitar una interpretación profunda para ver lo que este texto aislado sin salir de todo su contexto ya nos está enseñando lo que es el evangelio de Jesucristo ya nos está enseñando la necesidad de todos los hombres que podamos recibir el mensaje del evangelio otra de las cosas importantes que Pablo nos deja bien claro evidente que sin la palabra fiel y digna sin la exposición de las escrituras ningún hombre puede salvarse es el poder del evangelio dice que es el mismo poder para salvación a todos los que los que creen por eso Pablo nos avergonzaba de este evangelio pero aun cuando es un texto que sin lugar a duda nosotros vemos con bastante claridad nosotros podemos creer que ya está todo hecho está todo visto y es una gran verdad no hay confusión ninguna pero creo que nos podemos enriquecer todavía un poco más si nosotros analizamos un poco este versículo número 15 mi hermana un poco más detenida y viendo un poco lo que nos está enseñando este texto haciendo un recorrido desde los principios del motivo de la causa de Jesús por la cual viene al mundo recuerda que el texto nos dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos y nos dice cuál es la palabra ese es el evangelio no es una palabra que tenga un misterio o una investigación o necesitas una revelación o es que puedo confundirme o tengo una mala interpretación no nos dice cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús dice que vino ¿a dónde? al mundo y nos enseña el propósito de su venida a salvar a los pecadores pero también nos está enseñando quién es el primero de todos los pecadores él mismo se consideraba el peor de todos el primero de todos él había visto su pecado como lo que realmente es cosa que muchas de las veces los hombres no lo vemos o sea uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestro día en nuestro tiempo es que no estamos viendo el pecado como realmente es no lo vemos como algo amenazador una expresión muy típica dentro de la propia iglesia es no es tan malo ¿verdad? cuando hablamos de un pecado que eso es y digo que es algo muy común bueno ¿qué tiene de malo? ¿qué es lo que tiene de malo? ¿por qué no se puede ser un poco tolerante? Pablo no tenía nada de todo esto en mente él no empezó a justificarse bueno pero yo lo hacía para Dios yo estaba persiguiendo una iglesia que decía ser iglesia yo no sabía nada y yo lo estaba persiguiendo a ellos pero era por causa de Dios yo quería agradar a Dios no todo esto se olvida Pablo y tiene en mente una sola cosa que él es el primero de todos los pecadores pensando un poco en lo que hablamos el otro día en cuanto a un método bueno de estudio que es el método inductivo con tres preguntas sencillas que creo que podemos añadirlo pensando un poco en este versículo en cuanto a a un ejercicio que podemos ver con este versículo que sí que lo tenemos muy claro pero una de las cosas que creo que no debemos dejar de hacer es observar nuevamente lo que el texto nos enseña tú crees que está claro está claro pero yo te reto nuevamente que observe el texto otra vez que lo vuelvas a leer ya cree que lo sabe y posiblemente lo sabe bueno vuelva a leerlo vuelva a leerlo sigue leyéndolo hasta tal punto que no solamente lo memorices sino que estés familiarizado no con las letras o las palabras solamente sino con el mensaje en sí que Pablo tiene en mente con la profundidad de estas palabras que fueron inspiradas por el mismo Espíritu Espíritu Santo así que si nosotros vemos el primer punto del cual el otro día vimos que hay un gran porcentaje si tuviéramos que poner en cuanto al método inductivo tres partes en un 100% no sé si a mí recuerda cuánto porcentaje pusimos a lo que es la observación 70% no porque sea más relevante en el sentido tenga más relevancia que es lo que la aplicación que es poder vivir o poder hacer lo que hemos estudiado o no sino en cuanto al tiempo o sea nosotros vamos a pasar más tiempo deberíamos de pasar más tiempo del que tú y yo creemos que somos sabios que entendemos que sabemos muy bien lo que dice la palabra y casi siempre el engaño viene por ahí que se nos olvida que no solamente consiste en saber lo que dice la palabra ni siquiera tan solamente en interpretar la palabra sino que el fin y el cometido tanto de la observación como de la interpretación no tiene ningún propósito o eficacia si no llega a ser aplicado a nuestras vidas y para que sea aplicado a nuestras vidas ya no vale solo con un intelecto una comprensión sino que el corazón tiene que estar vinculado con nuestras con nuestras mentes así que es bueno verdad que si vamos a ver esto en cuanto al primer punto de la observación nosotros debemos de familiarizarnos ver memorizar comprender saber saber que es lo que nos está enseñando esta observación porque eso es lo que enseña la primera pregunta en cuanto a la observación alguien se acuerda que pregunta es que dice el texto que es lo que dice el texto bueno pues eso es lo que estamos haciendo en este primer punto y una de las cosas que nos ayuda en este pasaje específico por supuesto tuviéramos que hacerlo del versículo 12 al 17 pero viendo un poco en el 15 que nos encontramos que podemos aislarlo sin salir de la verdad de lo que viene enseñándonos como algo completo algo que ya tiene en sí un mensaje directo y claro que es el que estamos viendo pero pasar tiempo observando un pasaje implica hambre cuando tú y yo pasamos tiempo leyendo y releyendo un mismo texto pasaje capítulo versículo esto demande de ti de ti de mí algo que no lo vamos a hacer y más cuando hay que repetirlo si no tenemos hambre si no tenemos un deseo de poder hacer aquello que Dios pudiera enseñarnos en ese pasaje o sea lo que motiva realmente a observar lo que realmente nos mueve a observar de manera reiterativa un pasaje lo que te mueve a ti a mí a esa observación y ese tiempo dedicándolo a la misma parte a la misma observación tiene que ver con algo donde tú y yo tenemos como reto hacer cumplir no solo entenderlo vivirlo porque si esto lo tenemos en mente como algo que queremos hacerlo esto es lo que nos moverá a ver detenidamente lo que nos está enseñando el pasaje ahora es un trabajo prácticamente hecho porque el texto en sí es bastante claro pero si hemos leído hemos releído y hemos inclusive memorizado no es difícil palabra fiel y digna de ser residida por todo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero o el peor de todos ellos ahí lo tenemos bien memorizado bien leído pero pasamos a un segundo punto y el segundo punto del método inductivo tiene que ver con la interpretación y recordamos que tiempo pusimos de aproximadamente dedicar tiempo a lo que tiene que ver con la interpretación es decir interpretar lo que estamos observando un 20% ¿verdad? o sea fíjate si es importante la buena observación lo que tú y yo leemos y nos olvidamos o lo que tú leemos tú y yo leemos y creemos que ya está todo hecho pues ahí es donde hay que volver a leer otra vez y volver a leer porque lo que queremos y debemos interpretar preguntándonos ahora es ¿qué es lo que significa lo que hemos observado? primero ¿qué significa? ¿qué es lo que nos está enseñando el texto? mejor dicho ahora ¿qué significa el texto? ¿cómo vamos a interpretar realmente lo que nos está enseñando? ¿qué es lo que realmente quiere decirnos? y una de las cosas importantes en el versículo número 15 que responde a esta pregunta en cuanto a la interpretación entre otros detalles uno sin lugar a duda es el que Pablo dice Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores esta sería una buena respuesta a la interpretación como algo central Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores claro que esto es mucho más amplio y más extenso dependiendo del estudio que estemos haciendo frente a este estudio del texto pero cuando alguien nos enseña en este lugar donde estamos viendo en las escrituras que Cristo Jesús vino al mundo nosotros en cuanto a lo que hemos observado hemos leído y ahora estamos tratando de responder cuál es esa interpretación tan clara y evidente que tenemos como un texto bien conocido aquí hay algunas cosas que nos tiene que hacer de detenernos un poco más y de poder concluir de manera sana o salubre lo que espiritualmente nos está enseñando la propia palabra y lo que no podemos pasar por alto es algo muy importante es Cristo Jesús quien vino al mundo ahora tú y yo pudiéramos cometer el error de que esto es algo normal porque se repite tanto e inclusive lo podemos leer tantas veces en la Biblia pero nuevamente yo te reto ¿entiendes realmente lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo? o sea nosotros somos honestos y estamos entendiendo para poder interpretar correctamente que es lo que Pablo está diciendo cuando nos dice que quien viene a este mundo de impíos de pecadores gobernado por el Dios de este siglo por el mismo Satanás es Cristo Jesús y aquí en este primer punto podemos cometer un error imagínate vamos adentrándonos un poco más a lo que queremos ver y ya no es tan sencillo o sea nos enseña lo que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todo aquí hay un tema doctrinal como vemos un fundamento un principio elemental que Pablo en su compendio está mostrando y dando a Timoteo para que enseñe a la iglesia es el mensaje del evangelio pero que Cristo Jesús vino al mundo de que nos está hablando que es lo primero que tú y yo tenemos que tener bien claro una de las cosas que doctrinalmente tú y yo debemos de saber es que aquí nos está hablando de la doctrina de la encarnación por eso digo tú y yo podemos leerlo y decir bueno ya lo tengo todo sabido y tú lo vas a compartir y es bíblico es muy sencillo no hay nada profundo en todo esto el texto por sí mismo habla es un texto tan claro verdad tan directo que ya está hablándonos a todos pero a la misma vez si no de manera como decimos de manera explícita de manera implícita hay cosas que tú y yo no la vemos a grandes rasgos pero ahí están como engaños verdad que pudiera una persona cometer cuando no sabe responder bíblicamente como vino Cristo al mundo porque ahí necesitamos la doctrina de la encarnación otra de las cosas que también podemos ver y debemos ver es que Cristo no vino al mundo para existir como el señal de Jehová en Juan 1.1 Cristo Jesús no vino al mundo para existir sino que Él vino al mundo porque ya existía de manera eterna y su existencia no es una existencia creada porque Él es increado increado bueno y todo esto es necesario estudiar un pasaje en esta manera si no erraremos ignorando las Escrituras y el poder de Dios y Dios tiene que darnos esa iluminación con poder del Espíritu Santo para asegurarnos lo que realmente nos está enseñando el texto por eso cuando aprendemos a estudiar de esta manera tú y yo podemos coger un versículo y no acabamos por horas es como se debe de estudiar con detenimiento con hambre sin prisas sacando el máximo jugo posible y provecho así que ¿qué es lo que significa esto de que Cristo Jesús vino al mundo? hay muchas cosas y textos que podemos ver en la propia palabra de Dios pero lo que nos está enseñando ya Pablo es que la segunda persona del Dios trino el Hijo Eterno viene al mundo en un tiempo exacto del Padre establecido por el Dios Padre Cristo Jesús nos está enseñando que cuando Él viene a este mundo lo hace nacido de una mujer virgen María y por una obra del Espíritu Santo no es una relación que María en este caso siendo virgen tiene con José de hecho cuando Jesús nace de María es una mujer virgen porque María no tuvo relación alguna con ningún hombre pero esto es profético que nos habla la propia palabra en cuanto a las profecías mesiánicas y que se nos viene ¿verdad? en este mes recordamos la historia cristiana no porque fuera en esa fecha exacta lo que es el verdadero sentido de esta Navidad cada vez que celebramos algunos cristianos no todos celebran el día y no es nada importante pero nos unimos en esta celebración del 25 de diciembre o de estas fechas navideñas con el sentido de poder seguir recordando que Cristo vino al mundo si tuviéramos que ir a la palabra de Dios y de hecho debemos ir siempre a la palabra de Dios nunca debemos de concluir algo por nuestras propias palabras en Juan capítulo número 1 en el versículo número 14 nos está hablando de esta gran verdad Cristo Jesús vino al mundo entonces nos está hablando de la encarnación bíblica palabra fiel y digna de ser recibida por todo y aquí nos encontramos con un principio doctrinal de la encarnación esta es una doctrina en las escrituras del Hijo el Dios Hijo increado esta es otra doctrina de esa escritura bueno si vamos a Juan capítulo 1 versículo número 14 nos está enseñando bien claramente la palabra de Dios hablándonos de Cristo dice y el verbo se hizo carne y el verbo se hizo carne quien es el sujeto aquí quien se hizo carne el verbo el se hizo carne el verbo Cristo pero no solamente se hizo carne sino que dice que y habitó entre nosotros así que ya sabemos algo más Cristo Jesús vino al mundo existiendo eternamente y nunca dejando de existir siendo el increado viene a este mundo y solamente puede tomar forma de hombre hacerse hombre naciendo de una mujer quien es virgen por una obra milagrosa del Espíritu Santo es decir es para que Cristo sea visto y pueda morir físicamente en una cruz él tiene que hacerse hombre para que sea visible de otra manera Jesús nunca sería visto igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo porque hasta entonces el Hijo es Espíritu igual que el Padre y el Espíritu Santo el Dios Trino las tres personas de la Trinidad sin embargo quien nos está enseñando que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos y ellos pudieron ver los apóstoles sus discípulos por medio de la encarnación vieron algo y que es lo que vieron dice y vimos su gloria una gloria en el Hijo encarnado dice y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Pablo de manera más específica y más extensa en Filipenses capítulo número 2 podemos ver lo que nos está enseñando en el versículo número 5 tocante este mismo principio y dice allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces podemos entender que cuando Cristo Jesús viene al mundo lo primero que vemos como algo resumido en todo lo que es la trayectoria de cuando Cristo viene al mundo con un fin y un propósito de morir en la en la cruz ese es el motivo por el cual Cristo viene al mundo así que cuando nosotros debemos de interpretar este texto ya no es tan fácil perdemos mucho si solamente leemos y decimos este texto es de niño ojalá fuera de niño nosotros somos tan maduros que pasamos años no entendemos las cosas como Dios quiere que las entendamos en embargo un niño puede ser que la entienda antes en el sentido de esa docilidad en su espíritu ah entonces ¿para qué vino al mundo? otra pregunta que podemos ver para morir en la cruz y vamos a ver el motivo por el cual no solamente Cristo viene al mundo sino también el motivo en continuidad por el cual Cristo muere en esa cruz y es donde tú y yo aparecemos los pecadores no el mundo físico en sí es salvado sino él viene a salvar a los pecadores y ahí es donde Pablo está diciendo yo soy el primero de todos ellos yo soy el peor de todos porque Pablo está enseñando qué es lo que está viendo en el evangelio imagínate que Pablo no nos está diciendo que Cristo Jesús vino al mundo como tú y yo pudiéramos concluir de manera a modo de lectura cuando él está viendo que Cristo Jesús vino al mundo está hablando de aquel en el cual él no creía y también en el cual él mataba perseguía encarcelaba a todos quienes creyeran en ese Jesús y enseñara las enseñanzas de Jesús esto le atormentaba en gran manera al apóstol Pablo porque esto es lo que él hacía antes de su conversión entonces date cuenta que cuando Pablo dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos y empieza a hablar del mensaje del evangelio que Cristo Jesús vino al mundo no lo estaba viendo como posiblemente lo vemos nosotros él estaba viendo como aquel quien venía desde la eternidad a un mundo físico de los hombres y rompe en este mundo por medio de la encarnación pero Pablo se veía como aislado de un mundo a la misma vez y se ve que todo esto de la causa de que Cristo viene a encarnarse a morir en una cruz tiene que ver con un vil pecador y se llama Saulo de Tarso y tú y yo necesitamos vernos en esta manera imagínate esto es lo que está viendo Pablo ese es su testimonio esta es la doctrina de Pablo este es el evangelio aquí no está generalizando en sí mismo como algo prioritario este texto sino que él está implicándose en el mismo como algo que realmente destaca por eso es que llega a comprender algo que no quiere nunca y muestra que nunca olvida no como algo de condenación sino como algo que Dios hizo de manera sobreabundante en esa gracia con él tiene que ver con lo que Dios perdonó en su vida yo soy el primero de todos los pecadores cuando Cristo viene al mundo ese es el motivo por el cual él haya perdón y salvación en medio de su condenación y sus pecados en Lucas en el capítulo número 2 versículo número 11 hablándonos del nacimiento de Jesús dice porque os ha nacido hoy en la ciudad de David que es lo que ha nacido hoy hace más de dos mil años en una ciudad la ciudad de David y dice en el versículo 11 un salvador esto es lo que Pablo está viendo en Cristo Jesús cuando viene al mundo un salvador de sus miserias un salvador de su pecaminosidad de su maldad de su condenación de su infierno esto es lo que Pablo está viendo en Cristo al Mesías prometido prometido en las escrituras pero que él no había creído que vino al mundo los judíos al día de hoy no han querido esto tan sencillo que tú y yo lo creemos y prácticamente lo hacemos como algo tradicional Cristo Jesús vino al mundo ¿sabes que son judíos y no lo confiesa todavía? y que Pablo como judío no daba crédito a esto o sea algo más que debemos ver en cuanto a contexto histórico en cuanto al judío esto era algo para ti y para mí ya os digo en el ámbito de la historia hemos visto hay pruebas evidentes en el ámbito inclusive hablando de manera secular pero en los días de Pablo él está hablando cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo lo que él está enseñando con bastante claridad es que yo siendo judío rechazando la venida del Mesías que confesaba la iglesia la cual yo persiguía y encarcelaba inclusive mataba yo reconozco junto con ellos que el Mesías prometido profetizado desde el Antiguo Testamento vino a este mundo nacido de una virgen encarnado existiendo por toda una eternidad pero quien viene a este mundo y nace como un niño resulta que es un salvador y me gusta como le da el título a este salvador que es Cristo Jesús ¿cuánta es la necesidad que Pablo está mostrando de este salvador de las cuales hoy en día los hombres la sociedad inclusive dentro de la misma iglesia no se ve tanta esta necesidad no Pablo está mostrando una gran necesidad por quien vino a este mundo a salvarle a él aunque habla de los pecadores pero luego tú puedes ver yo que de manera aislada dice que yo soy el peor de todos en definitiva en la gramática lo que está diciendo Pablo es que él vino a morir por mí no hay nadie peor que yo él vino a morir por mí cuando dice yo soy el primero yo soy el peor de todos ellos entonces deja exclusivamente al mundo y solamente se queda él aislado frente a un salvador Cristo Jesús viene a salvarle a él no dice que viene a existir como hemos dicho y eso tenemos que entenderlo nosotros podemos ver muchos lugares o tampoco nos dice que vino a este mundo para tomar una existencia tampoco quien viene a este mundo es el hijo eterno él ya existía antes de venir al mundo existió siempre porque él es el eterno hijo de Dios él es el increado y hay múltiples versículos que pudiéramos ver tocando lo que estamos diciendo y como siempre decimos si es necesario debemos de ver algunos cuanto menos textos que corrobore lo que estamos diciendo pero volvemos al evangelio de Juan que está lleno de ellos y en el capítulo número uno en los tres primeros versículos dice que en el principio existía el verbo hablándonos de Cristo y el verbo estaba con quien con Dios pero ese mismo verbo que estaba con el padre con Dios ese mismo verbo dice que era quien también era Dios con mayúscula así que quien viene a este mundo es el Dios encarnado tenemos esto es el Dios encarnado porque él era Dios igualmente como el padre y no porque hubieran dos o tres dioses no Dios es uno es en que estudiamos esto tocante a la Trinidad pero tres en persona cada uno con su persona y su personalidad pero me gusta como dice verdad y el verbo era Dios entonces Dios viene a este mundo de los hombres y viene al mundo de los hombres al mundo de los impíos haciéndose hombres como los hombres pero sin el pecado para poder mostrar esta justicia de Dios en Cristo Jesús de manera visible ese sacrificio que él mismo presentaría como ofrenda al padre en la cruz del Calvario y donde él mismo llevaría la pecaminosidad y la maldad de todos los hombres el pecado de toda la humanidad él es hecho pecado en esa cruz por ti y por mí para que nosotros pudiéramos haber hecho justicia de Dios en su persona en la persona de quién de Cristo entonces no es tan fácil o si es fácil leer el versículo pero interpretarlo de manera correcta nos lleva a dedicar más tiempo más detenimiento rogar que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y ver las grandes verdades comprimidas doctrinales que son varias las que podemos ver aquí tocante a la redención y ver que quien viene por ti y por mí a este mundo a salvarnos es el Dios eterno el Hijo de Dios el infinitamente es santo y hacerse pecado por nosotros y Gálatas 3.13 inclusive dice Pablo que se hizo maldito por nosotros Cristo Jesús viene al mundo a hacerse maldito por ti y por mí eso es lo que nos enseña la Escritura entonces ¿cómo vino al mundo? ¿para qué vino al mundo? ¿qué hizo en el mundo? son otras muchas preguntas que pudiéramos ver en cuanto a la interpretación de lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan también en el capítulo número 1 versículo número 9 dice que existía la luz hablándonos en este caso aquí de Cristo porque dice que es la luz verdadera existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre ahora nota lo que dice en tiempo pasado eso es un punto muy importante existía la luz Él no vino a existir no existía en la eternidad Él es la eternidad existía la luz y esa es la luz verdadera que al venir al mundo pero existiendo alumbra a todo alumbra a todo a todo hombre Juan 3 versículo número 19 digo hay muchos no podemos leerlo todos pero cuanto menos algunos que podamos tener en mente de manera bien clara versículo número 19 y este es el juicio nuevamente hablando de Cristo dice que la luz vino al mundo no es que existió empezó a existir en el mundo no la luz vino al mundo porque ya existía y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran eran malas Juan capítulo 6 versículo número 14 la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho hablando del milagro de la lamentación de los cinco mil decía verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo esto es lo que Pablo está reconociendo entonces lo que Pablo dice que como palabra fiel y digna de ser recibida por todos lo primero que vemos es que él no lo había recibido él estaba persiguiendo a quienes la habían recibido precedentemente antes que él y ahora en ese todo él se involucra de ser recibida por todos que el hijo eterno vino a este mundo a este sistema gobernado por Satanás a salvar solamente a pecadores a hombres enfermos espirituales muertos en sus delitos y pecados dice la vida que los sanos no tienen necesidad de médico esto es como él se consideraba un día un hombre sano que no tenía la necesidad de un salvador de Jesús sino los enfermos y esto es lo que él está viendo en su testimonio sus miserias su enfermedad su pecaminosidad ¿por qué? porque Cristo nos enseña y lo que nos enseña también el mismo evangelio no vino a salvar a los justos sino a pecadores para el arrepentimiento entonces los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos el mundo es lo que nos reconoce hoy en día no solamente tocante a esta enfermedad del pecado sino a la mortandad en sí por el pecado morando en ellos por esa herencia pecaminosa que todos los hombres tenemos tocante a nuestros primeros padres en cuanto a la desobediencia de Adánieva por eso en Romanos 5.12 tú y yo debemos de recordar lo que dice el apóstol Pablo por tanto como el pecado dice que entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte ahora bien dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron ahí donde se ve Pablo antes no se veía entonces ve nota como ahora esa palabra fiel y digna de ser recibida por todo Pablo el que no se veía hasta entonces ve la tediosidad o el peso del propio evangelio que Pablo está dando aquí como una gran doctrina como una verdad experimentada en su propia vida como una enseñanza desde el punto de vista ahora no subjetiva sino objetiva lo que realmente Dios vino a hacer al mundo no lo que yo pensaba lo que creía no como Dios enseña en su palabra él vino siendo el Dios eterno a este mundo impío a morir por los hombres hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos encontrar no solamente al salvador sino al salvador quien nos salva y somos hombres salvados y redimidos y Pablo ahora ve su vida frente a esta salvación tan grande dice yo soy el primero de todos ellos yo soy el peor de todos ellos yo me aferro a este evangelio de la gracia hasta entonces Pablo por la ley pensaba que era irreprensible que encuentro un celo de perseguidor de la iglesia no nos olvidemos que lo que Pablo tiene en mente es lo que antes él no creía y no solamente lo que no creía sino que vivía para tormentar para perseguir para encarcelar para inclusive matar aquellos quienes creían que había venido un salvador ya al mundo él esperaba un salvador proféticamente pero él no estaba creyendo que ya había venido un salvador al mundo que es lo que está mostrando y es cuando dice esto lo hizo conmigo no solamente teniendo misericordia sino que lo hice por ignorancia era un ignorante por incredulidad no estaba creyendo esa verdad del antiguo testamento cumplida ahora en el que vino al mundo en Jesucristo viviendo en ese entorno él no lo creía entonces él dice esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo pero para para salvar a los a los pecadores esto es lo especial de la venida de Cristo al mundo para salvación dice en Juan capítulo 1 3 que Dios no envió a su hijo al mundo a condenar al mundo sino que el mundo fuese salvado por medio de del hijo por medio de Cristo ya el mundo está condenado pero Cristo no vino al mundo para condenar al mundo no vemos que el propósito de la venida de Cristo al mundo es de salvar al mundo de salvar a los pecadores y él está viendo esta salvación de gracia que Dios había manifestado en su propia vida un mundo que está condenado al fracaso del infierno sin Cristo un mundo que como nos enseña el mismo apóstol Juan en su primera carta en el capítulo número 5 en el versículo número 19 dice sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno y sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es el verdadero hablándonos de Cristo y nosotros estamos en aquel que es verdadero y mira como dice en su hijo Jesucristo porque porque este es el verdadero Dios y la vida eterna porque en esto consiste la vida eterna dice en Juan capítulo 17 versículo número 3 en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero pero también a Jesucristo a quien tú has enviado él vino al mundo enviado por el padre pero con plena satisfacción en obediencia al padre o sea vino y entregó su vida de manera voluntaria él tenía todo el poder y lo enseñan Juan capítulo número 10 de resistirse de no morir no pero esto lo hizo con agrado en su en sujeta su misión al padre pero también con una obediencia y con una entrega totalmente voluntaria por amor a nosotros esto es lo que Pablo está viendo ahora en el Mesías totalmente diferente hasta lo que entonces estaba rechazando renunciando ignorando no creyendo él vio el propósito por el cual vino dice en Juan 12 46 yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas yo la luz verdadera he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas es como el mundo se encuentra sin Cristo ¿por qué? bueno ahí mismo también en Juan capítulo número 8 en el versículo número 12 dice yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará ¿en qué? en tinieblas sino que tendrá la luz en la vida entonces vemos que el propósito de la venida de Cristo al mundo era como Pablo decía bien claramente y él se introducía ahora tenía que ver con los pecadores con los pecadores dice en Lucas 19 versículo número 10 porque el hijo del hombre vino a salvar y a salvar lo que se había perdido Cristo vino a esto y el que no se salve sabe por qué es no porque Cristo no haya venido al mundo sino porque se encuentra en la misma condición que anteriormente Pablo se encontraba rechazando a quién al Mesías no creyendo en quién en el Salvador del mundo por eso el hombre que se vaya al infierno es el hombre que parte de este mundo sin creer en que él ha venido el Salvador ha venido al mundo él vino a este mundo con un propósito de salvarte a ti salvarme a mí como hizo con Pablo pero Pablo tuvo este gran privilegio yo soy el primero cuando él ve la grandeza de una gracia salvadora en Cristo Jesús el Mesías él no tiene problema por decir yo soy el peor de todos los pecadores tú y yo posiblemente sí pudiéramos decir bueno yo a ver soy pecador pero tan pecador para ser el peor de todos tan malo he hecho yo tu pecado es mío mató a Cristo ¿qué más necesita ver la gravedad con tu pecado? el problema es que muchas veces no lo vemos o no lo creemos en toda su dimensión así que el hombre que se va sin salvación de esta tierra y por ende al mismo infierno es porque no ha creído por eso no tendrá ninguna justificación y no tendrá ninguna excusa cuando se presente delante de Dios porque Dios se está brindando al mundo entero tocante a su venida que el vino al mundo para salvar a los pecadores ahora los pecadores tienen que reconocer su pecaminosidad creer que el es el salvador del mundo arrepentirse y creer en Cristo Jesús si esto no se hace en quien quiera de nosotros de los hombres en la tierra no hay salvación porque el es el único salvador Cristo Jesús por eso Pablo dice pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo dice aún pecadores esto es lo que Pablo no olvida por eso digo tú estudias sus cartas y Pablo tiene de manera continua este testimonio suyo en el presente recordando lo que hacía con anterioridad que era su pasado pues son romanos hablando de la doctrina también en el capítulo número 5 de la justificación cuando adentra en el versículo número 8 hasta el 10 él está viendo a partir del versículo número 6 pero Dios muestra su amor para con nosotros el Padre está mostrando su amor para con toda la humanidad como dice Juan capítulo 3 versículo número 16 que siendo aún pecadores o sea siendo un pecador sin recibir a Cristo sin reconocer a un salvador al único quien es Cristo que vino a morir este mundo para salvarte que es la única solución para poder tener una eternidad junto a él es Cristo Jesús el salvador del mundo siendo un pecador dice Cristo murió por tales pecadores es como Dios muestra su amor para con nosotros Cristo murió por nosotros y por último para acabar dice el mismo versículo número 15 entre los cuales yo soy el primero o el peor de todos de todos ellos esto es lo que Pablo está viendo la realidad de lo que él era sin Cristo sabe de manera un poco aislada Pablo está viendo su pecaminosidad de tal manera hasta tal punto y a tal grado que él dice Cristo el Dios eterno el que vino y se encarnó a morir en una cruz él predicaba todo esto en sus cartas a ser maldito matado por la justicia divina del Padre fue propiciación por nuestros pecados era como podía aplacar esa ira santa de Dios para salvarme a mí cuando yo era quien estaba persiguiendo encerrando e inclusive matando a sus hijos por eso Pablo nunca olvidó que él dejó de ser un perseguidor de la iglesia y pasó al bando de los perseguidos pero de los perseguidos perseguidos de los que sí que no le importaba decir a todo el mundo y a gran voz Jesucristo es el Señor y no a un César un rey un gobernante porque era el Espíritu Santo estaba en él y es solo por el Espíritu Santo que tú y yo podemos decir Jesucristo es el Señor cuando es tu Salvador y el mío no nos vamos a avergonzar nunca estemos donde estemos él es nuestro Señor esto es lo que Pablo está viendo en su propia vida por eso es entre los cuales yo soy el primero mira como recuerda escribiendo a los Corintios en su primera carta capítulo 15 versículo número 9 porque yo soy el más insignificante Pablo el apóstol de los gentiles vuelve a pensar a tener esta mirada retrospectiva un poco hacia detrás ve su condición antes de conocer a Cristo y no se ve como el gran apóstol de los gentiles no dice porque yo era el más insignificante de los apóstoles y no solamente era el más insignificante sino que no soy digno de ser llamado apóstol y nuevamente vuelva a recordar su pecado contra Dios por eso era el peor de todos él había perseguido a su iglesia por la cual Cristo no solamente la había amado sino que había muerto por ella y su iglesia ha sido comparada a precio de sangre no sé si ve cuánta intensidad hay en esa en ese recordatorio de que Pablo se considera el peor de todos porque lo que dice en 1 Corintios 15 9 al final del texto dice pues perseguí a la iglesia ¿de quién? de Dios nuevamente saca el tema no fue algo que simplemente pasó de manera ligera por su mente o por su vida soy el más insignificante de los apóstoles no soy digno de ser llamado un apóstol pero porque perseguí ahora tú no ves a un apóstol condenado pero no olvidaba su pecado no olvidaba cuánta afrenta habían tenido contra aquel hijo de Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores era como bien estudiamos en el versículo los versículos anteriores era perseguidor era blasfemo era agresor eso es lo que Pablo está viendo con bastante claridad en Efesios capítulo número 3 versículo número 8 dice a mí otra vez vemos aquí el apóstol Pablo escribiendo a una prisión a los que ya son en Efesios a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos estaba leyendo esta mañana este pasaje en este versículo y no sé si tú puedes apreciar lo que dice aquí a mí que soy el más pequeño pero mira donde él está ahora que es lo que él es ahora pero sigue considerándose el más pequeño de todos los cristianos hasta qué punto vemos que la humildad del poderoso evangelio de Dios había proyectado y había causado en la vida de un hombre como era Pablo o Saulo antes de su conversión aún dentro de la iglesia siendo un apóstol él nos está enseñando ahora escribiendo a los Efesios dice en el capítulo versículo número 8 a mí que soy menos que el más pequeño pero de todos los santos sí soy un santo soy un hijo de Dios soy un hombre salvado y reinido por la sangre de Jesucristo pero cuando me veo dentro de la iglesia el recordatorio de lo que yo era no me considero mayor que los demás el pequeño de todos los santos era un santo pero el más pequeño y digo cuán importante es verse en esa manera porque no se está considerando un incrédulo ahora pero sigue teniendo ahora esta correcta interpretación de su propia vida ahora en Cristo soy alguien pequeño Dios es el grande y lo santo por eso puede enseñar que los demás dicen de considerarse como menor que sus hermanos no como mayor o no como más grandes sino que a los demás tenemos que considerar como mayores o mejores que nosotros que nosotros mismos eso lo está viendo el mismo apóstol Pablo en su propia vida pero mira soy el más pequeño de todos los santos y ahora dice que es porque la gracia no solamente le salvó sino que la gracia le concede un ministerio como vimos y es por eso que dice en el versículo número 8 dice se me concedió esta gracia la gracia de Dios la había salvado es una gran verdad pero recordemos que la gracia de Dios el otro día hablamos que también le concedió un ministerio de servicio y es lo que nos aclara ahora se me concedió esta gracia y es anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo Pablo veía esto como algo meritorio era una gracia era algo que no se consideraba digno como el más pequeño de todos los santos pero con un grandioso privilegio y una gran responsabilidad y es de predicar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo de Cristo el salvador del mundo y por último ahora ya de modo un poco ya habiendo observado y habiendo dado prácticamente algo de lo que pudiéramos seguir interpretando en todo lo que vemos en el texto de lo que está diciéndonos el texto es importante que concluyamos como nosotros aplicamos esto a nuestra vida que sería el tercer punto y hemos dicho en reiteradas veces sigamos diciendo es importante tener un un gran tiempo o un gran porcentaje tocante a la observación a familiarizarnos con lo que estamos leyendo con lo que nos está enseñando el pasaje poder interpretar también lo que dice realmente el texto el pasaje y hemos visto que si nos introducimos un poco hay mucho más de lo que pudiera pensar tú y yo o pudiéramos pensar hay más si paramos ¿verdad? y empezamos a hacer exejes y empezamos a preguntar al texto a modo histórico a modo gramatical nosotros vemos cuánta riqueza sacamos que eso es lo que seguiremos estudiando si Dios permite en algunos miércoles cuánta es la riqueza que tú y yo vamos a ver cuando estudiamos un pasaje cada palabra que tú y yo posiblemente no damos importancia así a modo de lectura tiene tanta riqueza y esto es lo que tenemos que concluir no solamente qué es lo que dice qué es lo que significa sino cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas cómo vamos a vivir frente a esta verdad que Pablo nos ha enseñado y si tuviéramos y debemos por supuesto aplicar lo que hemos observado y hemos estudiado tocante a este pasaje lo primero que nos está enseñando es que el mensaje de Dios es un mensaje fiel y verdadero eso es lo primero que hemos visto palabra fiel y digna de ser recibidas por todos eso es lo primero que tuviéramos tocar pudiéramos tocar tocante a esa aplicación tú y yo tenemos que reconocer que el mensaje del evangelio es digna de toda nuestra confianza que es la verdad de Dios y sin el mensaje de Dios mismo su verdad el hombre no puede ser libertado de la esclavitud del pecado porque solamente la verdad es la que nos liberta del pecado nos hace libres de nuestra esclavitud tocante al pecado y solamente la verdad por eso Jesús dice y conoceréis la verdad y es la verdad la que nos libertará Jesucristo mismo nos hará libres pero esto es imposible si no reconocemos que el mensaje de Dios es fiel y digno de nuestra confianza palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres que Cristo Jesús vino al mundo que el evangelio es digno de confianza el evangelio es poderoso para salvarnos aquellos quienes creemos el mensaje del evangelio porque es en el evangelio de Dios donde encontramos la justicia de Dios mismo que es por fe y para fe Pablo dice porque en el evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para y para fe es dentro de ese evangelio entonces es digna de nuestra confianza otra de las cosas que tenemos que reconocer tocante esta aplicación es la verdad de que Cristo vino al mundo para salvar Tatiam porque si no creemos si no nos aferramos a una gran verdad directa para con nosotros es que nos estamos excluyendo de un mundo pecador creemos que somos justos como Pablo se creía no Cristo nos ha amado hasta tal punto de morir por nuestras vidas y eso es porque somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios nosotros debemos de entender de esta manera tan clara el evangelio que es para no quedarnos solo con la claridad sino con el resultado de esa claridad con el hambre con el deseo de que sea una verdad no solamente una enseñanza una doctrina o palabras inclusive después de nuestro estudio podemos concluir que conocemos lo que dice realmente el pasaje pero si recordamos el 10% es la aplicación porque es tan sencillo ahora de aplicar lo que realmente hemos comprendido lo que hemos estudiado lo que hemos observado lo que ahora sabemos que significa realmente lo que Dios nos enseña entonces el 10% de la aplicación depende ahora de tu deseo y el mío de tu rendimiento y el mío de tu reconocimiento y el mío es algo que debemos de aplicar y no se puede aplicar si tú y yo si tú y yo no cedemos si no dejamos si no vivimos lo que Dios nos enseña soy el peor de todos los pecadores decía el mismo apóstol Pablo y me gustaría acabar con una pregunta a modo de aplicación de manera conclusiva después de lo que hemos visto nosotros ¿cómo ves o cómo vemos o hemos visto nuestro pecado delante de Dios? vuelvo a repetir ¿cómo ves ahora a modo personal para cada uno de nosotros o has visto tu pecado delante de Dios? porque dependiendo de como nosotros hayamos visto nuestro pecado ojo con esto así estaremos viendo a Dios ahora dependiendo de como tú y yo hayamos visto nuestro pecado así es como tú y yo estaremos viendo a Dios ahora y es como estaremos viviendo para ese Dios ahora y es como estaremos amando a Dios ahora y es como estaremos sirviendo a Dios ahora por eso dentro de la iglesia vemos gente con pocas ganas con desánimos depresiones cansados que no están viendo la gravedad de su pecado o no están viendo lo mucho que Dios ha perdonado están olvidando al salvador del mundo y excluyéndose como el primero de todos los pecadores entonces esta pregunta a modo aplicativo como una conclusión de lo que hemos visto en el versículo número 15 como has visto o ve tu pecado ahora y vuelvo a reiterar dependiendo de como hayamos visto y veamos nuestro pecado ahora es como tú y yo estaremos viendo a Dios ahora en nuestros días depende de como tú y yo estamos viviendo a Cristo eso es lo que nos está enseñando a este pasaje como hemos visto nuestra pecaminosidad como hemos visto nuestro pecado contra quien hemos pecado y cuando vemos la grandeza de ese pecado la magnitud del mismo vemos a alguien quien es mayor que nuestro pecado y es Cristo el salvador del mundo y vemos entonces que es Cristo el que viene y muere por ti el lugar que a ti a mí nos correspondía lo toma Jesucristo por ti por mí ves un poco mejor ahora porque Pablo dice yo soy el primero de todos ellos Pablo está teniendo ahora una visión correcta de Dios porque ha visto su pecado como realmente era contra Dios y esto es un problema que hay en nuestros días que no vemos el pecado como realmente es y no se trata de la grandeza del pecado se trata que hemos pecado contra quien y esto es suficiente para ser el peor de todos los pecadores porque hemos pecado contra contra Dios contra Dios por eso y con esto quiero acabar Pablo nos dijo escribiendo a los corintios en el capítulo 15 versículo número 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy y solamente por la gracia de Dios soy lo que soy y esa misma gracia que le ha dado una identidad a Pablo es una gracia no solamente lectiva sino efectiva dice y su gracia no ha sido en vano para conmigo y es una gracia que le ha fortalecido por eso Pablo dice antes bien yo he trabajado más que todos ellos hablando de apóstoles hablando de otros que se consideraban superiores a él dice nuevamente no se olvida pero no yo sino la gracia de Dios en mí que bueno es cuando tú y yo vivimos apegado a esta gracia al evangelio de Cristo a los méritos de Cristo que bueno es seguir viendo las cosas como Dios quiere que las veamos que todos se lo debemos a él él es bueno en gran manera él está teniendo misericordia con cada quien de nosotros él está teniendo paciencia para con algunos o muchos de los que estáis aquí y no han recibido todavía a Jesucristo como Señor y Salvador y si piensas que tú tienes el control de cuando tú vas a partir de este lugar estás equivocado porque el día que Dios te diga se acabó tu tiempo se acabó seas o no seas cristiano contra eso no puede luchar ningún gobierno ninguna potencia ni todo un mundo ni la ciencia cuando Dios te llama tú te vas a presentar nos vamos a presentar delante de Dios y ahora bien la clave es con quién estamos porque si estás en Cristo adelante pasa al gozo de quién de tu Señor pero si no estás en Cristo estás en un tremendo y eterno problema por toda una eternidad en un castigo eterno que Jesucristo mismo llama el infierno amén pues Señor te damos muchas gracias por la obra que tú has hecho por nosotros a través de Cristo te damos gracias por una salvación tan grande en Cristo Señor no queremos ignorar tal manera de amor que tú has tenido para con todos nosotros una manera que no solamente no hemos comprendido no comprendemos sino que tampoco comprenderemos por toda una eternidad como tú has podido amarnos cuando nosotros te hemos crucificado como consecuencia de nuestros pecados pero ese ha sido el amor que a ti te ha placido amarnos con un amor eterno y ese es el motivo de la extensión de tu misericordia para con nosotros en nuestros días el amor eterno tuyo tu carácter Señor gracias porque cualquiera que sea la situación de quienes estamos viviendo aquí en este momento y de lo que estamos viviendo cada quien de nosotros hoy puede ser un tiempo y un momento propicio donde puede cambiar toda la historia de nuestro pasado de nuestro presente enfocando hacia un futuro que tiene que ver con una salvación solamente en Cristo Jesús Señor a ti te lo debemos todo eres tan bueno y tan grande y has tenido tanta gracia para con nosotros que debemos de considerarnos también como el mismo apóstol Pablo si nosotros entendemos que nuestro pecado te llevó a la cruz y morir por ello nosotros somos también el peor de todos los pecadores porque participamos en esa crucifixión y por ende en ese asesinato de tu hijo Jesucristo gracias Padre a ti te damos la gloria la honra a Dios por una salvación que muchos de nosotros tú has hecho ya de manera perfecta santa en Cristo Jesús y también te pedimos Dios que tú sigas obrando de esta manera muchos de los que pudieran considerarse justos o sanos a nuestros días y no están viendo su enfermedad y como hombres impíos delante tuya gracias por el poder de la cruz y gracias por tu evangelio en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Amén Padre Amén Padre Amén Padre Gracias por ver el video